Hoy es Domingo de Ramos y el Domingo de Ramos la Iglesia Católica celebra la experiencia de Jesús que llega a Jerusalén. La experiencia de Jesús que es aclamado como el Mesías, que es aclamado como el Hijo de David, que es aclamado como aquel en quien se cumplen las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. La verdad llama la atención en este día que son los hombres que el viernes los van a condenar, que el viernes los van a rechazar los que hoy gritan vítores en su nombre. Son los mismos seres humanos. Yo quisiera que reflexionáramos en torno a eso, porque es la oportunidad que tú experimentes, que tu corazón tiene que ser sólo para él, que tu corazón no puede estar entre el bien y el mal, que tu corazón no puede ser un día bueno y un día malo, que tu corazón le tiene que pertenecer a él, que tu corazón le tiene que pertenecer a él que es el Señor. Esa es la primera clave para que vivas este día. Saber que los mismos que el domingo hoy lo aclaman, Rey, son los mismos que el día viernes dicen crucifícalo, crucifícalo. Segunda clave, llama la atención que Jesús no llega montado sobre un percherón de esos imperiales. No, no llega montado sobre un caballo, sino que llega montado sobre un asno. Tal vez cumpliendo la profecía de Zacarías, pero también diciéndonos cómo es su reinado. Su reinado no es pomposo, su reinado no es de mírame, échame incienso, yo soy el dueño de la vida. No, su reinado es de servicio, su reinado es de entrega, su reinado es de decir, yo estoy para ti. Su reinado es decir, yo quiero servirte, yo quiero amarte a ti. Pero tercero, llama la atención que le dicen que llega el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y lo reconocen como el hijo de David, es decir, reconocen que en él se cumple la profecía que se había hecho en el Antiguo Testamento. Eso significa que amamos a un Dios que cumple, que amamos a un Dios que hace lo que promete, que cumple sus promesas. Y esto es fundamental para seguir adelante y para ser felices. Hoy te doy esas tres claves de lectura, esas tres claves espirituales. Una, los mismos que lo proclaman rey, son los mismos que lo van a crucificar. Esa batalla del corazón humano. Dos, importante, entre un burrito, sobre un burro, para que nos quede claro que no es rey a la manera de los hombres, es rey a la manera de Dios. Y tres, importante, él es la expresión de la fidelidad de Dios, de un Dios que cumple, de un Dios que lo que promete, lo hace realidad en nuestra vida. Es domingo de Ramos, es la oportunidad para que tú te prepares a vivir toda esta Semana Santa. Te doy otras tres actitudes para tener presente. La Semana Santa es una oportunidad para repensar la vida, para ponerle pausa. La mayoría no trabajamos. Bueno, yo estoy acá en Tierra Santa, ¿verdad? Y seguro estoy trabajando. Pero ustedes pueden haber parado su trabajo. Revisen la vida. Revisen cómo están relacionándose. Revisen cómo están haciendo la historia. Dos, es momento de celebrar la fe. Vayan a las celebraciones de la fe. Celebren, no sean espectadores, no se queden viendo. Ah, qué procesión linda, ah, qué cura tan agradable. No, 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 participen, vivan la celebración. Y tres, ojalá tengan un momento de descanso y de estar con su familia. Un momento de compartir con los suyos. Un momento de celebrar la vida con los que hablan. Que Dios les bendiga y que este video que comparto con ustedes sea una oportunidad para que crezcan. Y compártanlo con más personas que lleguen aquí al canal de YouTube a seguir viéndolo. ¡Ánimo! Dios con ustedes, tú sabes.